Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos No lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión Ya no lo reconocía, todo guangocho y pelón Pero lo peor fue la casa, cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el oglio al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás En la party de la nunca una L y una A Y abajo en el pespueso el nombre de su mamá Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balazos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichis de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website Que creo que ese es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbre al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra, va tu loco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciatis, yo estupefarás Ay, 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 por eso es que uno le da las enfermedades, por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado que una padera ahí del este y de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me la vaya a confundir algún policía con un, con un cholo Le dije por qué se pinta y no contestó nada, me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón Mire y no más cuánta letra ya parece pizarro Ay, lo traen de boca en boca esa gente y mi trotera que anda más rayado que un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo, a ver dime tú que le hallas, tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas Por más que quiero muchacho, yo no te puedo entender, se me hace que te tatuatis hasta ya en el obeder ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás